Bueno, Río Grande de Loíza, que lo declamé en Escuela Elemental no sé ni cuántas veces. Por mi madre. Poema para mi muerte y yo misma fui mi ruta, son algunos de los poemas más conocidos de la poetisa Julia de Burgos, una gigante de la poesía latinoamericana leída por muchísimas generaciones, papo. Eso es así, Alexandra. Y hoy nos visita su sobrina, la licenciada María Consuelo Sáenz Burgos, que se encuentra con nosotros para hablarnos de la recopilación de las cartas entre Julia y su hermana Consuelo, que es la mamá de ella. Bienvenida, licenciada. Bienvenida estar con ustedes de nuevo. ¿Verdad que sí? Qué alegría, qué alegría. Bueno, el 17 de febrero se cumplieron los 100 años del natalismo. Sí, en el 2014. En el 2014. En el 2014, o sea que ya tiene 102 años. ¡Ay, mi madre! Dos años yo de atrás. Sí, 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 sí. Pero ese centenario ha sido icónico en este país, ha sido el centenario y tenemos que reconocerlo con gran humildad y con mucho orgullo, de que ha sido un centenario espectacular, donde nacional e internacionalmente Julia de Burgos estuvo en boga de los poetas, de los estudiantes, de las instituciones públicas, privadas, culturales, de los pintores, de la música, del arte. Hay una anécdota muy bonita, estoy comiéndome algo en un sitio, ¿no? No importa el sitio. Y escucho a estos dos jóvenes que están hablando y uno le dice al otro, oye, ayer me amanecí y el otro le dice, ¿qué pasó? Estaba pintando. ¿Y qué estabas pintando? Chico, a Julia de Burgos. ¡Ay! A mí me gusta también mucho. Julia de Burgos me gusta tanto. Y estos dos jóvenes estudiantes de las escuelas públicas, de la forma más natural del mundo, hablando de Julia, su inspiración. Y usted no se volvió así de manera orgánica y decirle, es mi tía. Ah, no, en un momento dado les dije los oí. Sí, precisamente voy para una actividad de Julia de Burgos ahora. Soy la sobrina de Julia de Burgos. Pero, su mamá también, una mujer de unos quilates tremendos, abogada, tengo entendido. Sí, mami, extraordinaria abogada, luchadora y una gran declamadora, patriota, un hermoso y maravilloso ser humano. Entonces, vamos a hablar entonces de esas 136 cartas son. 136 cartas. 136 cartas que se cruzaron, hay unos sentimientos y unas emociones. Hermosas, hermosas. Mami tuvo el talento de guardar. Eran, yo les digo binomio de amor. Julia y Consuelo, binomio de amor. Eran siete hermanos, los que sobrevivieron, eran trece de los que sobrevivieron siete. Consuelo era la tercera, Julia era la mayor. Pero, entre ellas hubo este binomio de amor de siempre. Y entonces, Consuelo, mi madre, es la que guarda todas las cartas que le envía Julia. Se guardan cartas de novio y después se rompen, ¿no? O sea, pero mami guardó todas esas cartas. Obviamente, si hay cartas que faltan o no faltan, no sabemos. Sí, claro. Persecución, diferentes situaciones que pudieron haber incidido. Pero las cartas que teníamos, que llegan desde que Julia, una en Puerto Rico, antes de irse para Nueva York, y la última, una semana antes de morir, recogen la vida en la confidencialidad del amor. Entre 1940 y 1953, y una de ellas bien cercana a su fallecimiento. Muy segura, una semana antes. ¿Y cómo se da la recopilación o la entrega de estas cartas? ¿De manera orgánica las encontró? Su mamá se encargó de dárselas. No, qué linda pregunta me haces. Me matas con esto porque tengo ese recuerdo vivido. Llego una tarde a casa de mi madre y ella muy solemne me dice, María Consuelo, quiero que me acompañes al cuarto. Ella era solemne de vez en cuando, bastante a menudo, pero esta voz era distinta. Y saca debajo de la cama una maleta donde tenía las cartas, en un álbum. Y me dice, yo creo que ya tienes la madurez suficiente. Te estoy entregando con esto, mi vida. Te estoy entregando a Julita. Y ahí me entrega las cartas. Uf, todavía lo recuerdo y me emociona. Y comentábamos antes de empezar a grabar sobre una experiencia que tuviste cuando la exhumación del cadáver de Julita, del cementerio de Carolina, al mausoleo. Sí. Cuéntala porque me parece bien. Eso fue también impactante por demás. Esto fue en el 1990. Se cambian, se van a cambiar los restos de Julia del cementerio municipal al mausoleo que se erigió en el municipio de Carolina. Cuando empiezan a cavar, que éramos un puñado de personas, empieza a salir agua, agua, borbotones. Todos nos quedamos estupefactos. Decíamos, el río grande de Loíza se lo tragó y nos lo está devolviendo. Pero cuando se disipan las aguas, empieza a quedar, a aflorar en la superficie, pedazos del cuerpo, pedazos de madera, una de la taúd y un mechón de pelo, mechones de pelo y una peinilla. Me entrega el alcalde, Yoscar, un empleado del municipio muy querido, el alcalde Aponte, el anterior, el viejo, y entonces me entregan pedazos de madera, me entregan eso, el mechón de pelo. La única vez que yo toqué a Julia a través de ese mechón de pelo, la decisión era difícil, que hago con el mechón, me lo llevo, no, lo devuelvo, Julia de Burgos intacta, me llevo los pedazos de madera de la taúd, la peinilla, y mami me dice que esa peinilla se la echó a alguien que la quería mucho porque a ella le gustaba verse bien, pero lo interesante es, la impresión, no hay palabras para definirla, pero tiempo después, ahora en el centenario, en el 2014, se están presentando unos visuales, José Alicea, el gran serigrafista puertorriqueño, está presentando unos visuales de ese acontecimiento, de la exhumación del cadáver de Julia, y hay una foto donde yo estoy pasándole la mano por la cabeza al cadáver de Julia, y yo no me acordaba, y todavía no me acuerdo, la impresión fue de tal magnitud, que todavía, yo no me acuerdo, ocurrió, es obvio, ese era yo, ese era el cadáver de Julia. Y ese mechón de pelo. Y ese mechón de pelo. Eso tiene un significado. Oh sí, 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 volvió a su origen, pero bueno, las maderitas y la peinilla me la traje. Y entre esas cartas hay alguna en particular que te llamó mucho más la atención. Pero es una maravilla, las cartas, porque te hablan de todo, de la vida cotidiana, del parto de los poemas, de sus amores, de sus desamores, de sus ansias de estudios, de su situación económica paupérrima toda la vida. Son unas cartas muy elocuentes y las descripciones de espacios y de lugares. Pues tengo este fragmentito, precisamente que es el que le da sentido al amor entre Consuelo y Julia, y para que lo oigan desde su propia voz. Oh Consuelito, tú eres lo único que me sostiene en la vida, créelo. Fuera de mi gran amor, que por motivos convencionales es tan tumultuoso, y sufro tanto por él, eres el único afecto activo que tiene mi corazón. Me conmueve hondamente cada vez que recibo una carta tuya. Cuando recibo una, cierro los ojos y ya espero recibir la otra. Oh hermanita querida, te siento como si fueras parte de mí misma. Eres tan buena y sé que me quieres, y además tu comprensión de tantas cosas es la más alta antorcha, tal vez la única que mantiene mi fe en la vida y en el futuro. Una cosa sí sé, y es que terminaremos nuestras vidas juntas. Tengo desesperación de verte y abrazarte. Tenemos tantas cosas que contarnos, ¿verdad? Wow. Qué hermosa. Hay una palabra vacía, todo tiene una razón. Tremendo, tremendo. La mayor parte de las cartas son poemas. Eso es prácticamente. Entonces, ¿qué vamos a esperar de estas cartas? ¿Dónde las podemos conseguir? ¿Dónde las recopilación? La publicó Folium, una editorial Folium. Obviamente es un proyecto de la familia, que conste, y esto lo queremos aclarar, siempre he querido aclararlo. Si ustedes supieran que nosotros lo que nos estamos ganando por este libro es una cantidad, la familia exigua. Porque nosotros queríamos que fuera un buen libro, y aquí el dinero no importa. Así que, pues se consigue en Folium, se titula Cartas a Consuelo, y les aseguro que les va a fascinar. Qué bien, una carta nos llevará a la otra y así terminemos esa altura. Sí, y van a tocar a Julia. Van a tocar a Julia y van a tocar a Consuelo, porque a través de las cartas a Consuelo, que más mi conservo, se toca la voz de Consuelo, porque es la interlocutora. Wow, qué maravilla. Qué hermoso. Tremendo. Licenciada, gracias por haber estado con nosotros. Siempre grato estar con usted. Un regalo para Puerto Rico, definitivamente. Cada vez que descubra algo... Ay, quería regalarle, espérate, se han hecho varios discos en el centenario de Julia. Les traje, aquí está el de Rebelde Soledad, de La Discreta Academia, el de Zoraida, Santiago, que es un acto extraordinario. Muchos otros discos, pero les traje en el día de hoy el de Lucecita Benítez. Ay, qué bien, gracias. Y interpretando los poemas de Julia de Burgos, con una musicalización de Alberto Carrión. Ah, bueno. Ah, esto es un banquete. Un banquete. Un banquete. Un banquete de La Habana, de Cuba. Wow, wow. Y, bueno, es una, es un hermoso... Esto es una joya. Es una joya, así que se lo van a disfrutar. Pues, licenciada, gracias por este cierre maravilloso también. Con mucho gusto. Gracias, María Consuelo, gracias por estar aquí con nosotros. Igual. Muchas bendiciones. Gracias. Bueno, papo, que muchos trabajan, damas de casa, tú lo sabes. Sí, pero no pagan el seguro social, así que a regreso discutimos este importante tema. Oye, y hoy esto se pone bueno con ese asuntito del piro grabado. ¿Qué es el piro grabado? Te lo ves, no te lo puse la hora, pero ya me invito. Una pausa.